Jessica Viviana Alegría, de 26 años de edad, falleció en la madrugada de este martes después de que en la noche del lunes sufriera un trágico accidente de tránsito a la altura del puente peatonal del barrio Los Mármoles del municipio de Bucalagrande. La joven se movilizaba en esta motocicleta Bigwis y colisionó contra la parte trasera de este tractocamión, el cual se encontraba varado en el lugar. Sí, se nos presenta el accidente de una persona de motocicleta, una joven de 26 años, la cual se accidenta contra un tractocamión. En este caso es atendido por unidades de policía de carreteras del departamento de policía Valle. Esa persona es prestado los primeros auxilios y la atención en el centro asistencial, pero desafortunadamente esa persona posiblemente fallece a causa del accidente. Se inicia el proceso de investigación por parte de las unidades de fiscalía y obviamente los agentes de tránsito que conocieron ese caso. Según han establecido las autoridades, el vehículo de carga al parecer no tenía señalización y minutos antes otra persona se había estrellado allí. La joven Jessica Viviana Alegría deja a una niña de tres años y residía en el barrio Gualcoche de este municipio. Sí, esa es la información primaria que se maneja de este caso, pero esperaremos que avance la investigación frente al accidente de tránsito y determine los responsables de este caso.